Hola a todos, estamos aquí en un momento importante, importante porque estoy aquí con un amigo de hace más de 15 años que es Adolfo y Adolfo lleva trabajando muchísimos años, bueno desde que nació, que se dedica al mundo del baile y ahora por fin, después de muchísimo tiempo ha dado a luz a Inns Project, que es una asociación para incluir a todo tipo de personas que viven algún tipo de, que tienen una experiencia de algún tipo de discapacidad. Entonces bueno Adolfo, cuéntanos cómo surgió esta idea. Bueno primero de todo muchas gracias por el tiempo y el espacio que por fin hemos conseguido. ¿Cómo surgió? Pues conforme llegaba el momento en el que yo sentía que mi recorrido en el mundo de la competición tenía que acabar, yo sentía que quería ayudar a otro nivel pero tampoco tenía muy claro cómo hacerlo y bueno pues esto me llevó a tener una serie de experiencias que me hicieron de alguna manera darme la única posibilidad que era, bueno pues tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar todo lo que estás haciendo hasta ahora y dedicarte a este colectivo, el de las personas con discapacidad, porque enseguida sentí que de alguna manera es todo lo que yo había aprendido en todos esos años y que una disciplina como el baile o cualquier disciplina artística tenía unos componentes muy importantes para que podía aportar recursos a otro nivel, más interno, más personal y claro esto te remonto a cuando vivía entonces aún en Madrid. Allí esos últimos años que yo vivía allí en Madrid fue cuando comenzó de una manera muy tímida, muy tímida la idea, era yo solo yendo a otras asociaciones, no tocaba en muchas puertas y en esos dos o tres años crecí de una manera considerable, pero luego la vi otra vez pues me llevó a realizar más cambios, a moverme de Madrid a Valencia otra vez y decir bueno ¿cómo comenzamos? porque yo lo que sí que tenía claro era que cualquier persona se pudiera integrar en el proyecto para hacerlo crecer de otra manera y hacerle una asociación era una manera para comenzar, lo que pasa que no sabía cómo y poco a poco fui viendo cómo es todo el proceso burocrático de hacer una asociación, con quién hacerlo, lo que pasa que luego vino el 2020 en el que se paró todo y hasta ahora que hemos arrancado justo ahora este mes. Y qué bien que también estamos todos preparados para hablar de estos temas que hasta hace muy poco era como un tema tabú, un tema que se ha escondido tanto por parte de las familias como por parte de las asociaciones que nos constan que hay muchísimas asociaciones porque yo en su momento también cree aquí en Valencia una asociación para enseñar a bailar y a tocar la percusión a personas con discapacidad, pero claro también te encuentras con un muro que por una parte los padres, las familias, estas agrupaciones pues protegen muchísimo con razón evidentemente a este grupo y bueno y el resto de la sociedad tampoco sabe cómo tratarlos, ¿de acuerdo? Entonces qué bien que ahora estamos en un punto en que todos hemos abierto un poquito la mentalidad y estamos preparados pues para incluir, ¿no? Fijaros que además el logo es súper bonito, su emisión INSPROJECT, por si queréis contactar con él a través de las redes sociales y preguntarle y él os va a informar de lo que necesitéis incluso para venir a vuestro colectivo, a vuestra asociación, para daros una clase de de qué se trata todas las actividades que hacen en INSPROJECT, siempre para incluir a este tipo de afectaciones. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás ya enseñando? ¿Cuáles son los talleres activos que tienes? En general la asociación se ha centrado para coger estas disciplinas artísticas, no solo la danza o el baile, sino pues teatro, más adelante si todavía vamos a incluir pintura, o sea todo lo que sea del mundo artístico y cultural, coger esas disciplinas pero pasarlas por un filtro terapéutico. El filtro terapéutico está muy relacionado con el mundo de la terapia gestal y aquí me tienes que dejar nombrar a las personas que me ayudaron con ello, que son Nubia Sequera y Macarena Roca del Centro de Especialidades Gestálticas de Valencia y es una forma de trabajar muy centrada en el sentir, no tanto en el pensar, ¿no? Y es algo que cuando hemos realizado el baile también hemos podido experimentar en primera persona. Es mucho más efectivo un aprendizaje primero a nivel corporal y tener esa emoción y esa sensación y para después poder darle nombre o poder entender cómo funciona el recurso que cada persona de manera diferente va a utilizar. Entonces ahora mismo las actividades que sí que tenemos ya en funcionamiento son la de danza terapéutica, la de teatro terapéutico que mi compañera Chusa es la encargada de esta disciplina y de momento estamos también arrancando con actividades inclusivas, que es una parte muy importante del proyecto. Yo cuando comencé en Madrid al principio me movía yo a los centros y a las asociaciones y enseguida me di cuenta de que estaba muy bien porque hay personas que sí que viven la integridad de su vida dentro de un centro pero que era muy importante también salir y lo que decías antes, ¿no? Que ahora estamos en otro momento de apertura mental donde podemos hablar de la diversidad en general. Y la inclusión, la real inclusión, parece a día a día una utopía pero que al menos estemos pudiendo hablar de estos temas y que a nivel práctico en nuestro día a día estemos incluyendo a un colectivo que hasta ahora, por las razones que sean, culturales, por la sobreperfección a veces, que por otro lado también es muy intensible por parte de las familias, incluir a muchísimos colectivos que hasta ahora no han tenido esa accesibilidad de espacios y de servicios. de expresión, de poder expresar sus sentimientos, sus miedos, de desahogar el cuerpo físico, las tensiones que tienen. Es interesantísimo, ¿no? que estemos hablando de inclusión, que intentemos normalizar, que intentemos normalizar no especializar, exacto, no especializar, el compartir y el relacionarnos con todo tipo de personajes, seres humanos, laza, rango, condición, evidentemente, pero lo ideal sería que en algún momento, lo lamento decir, pero que en algún momento estas asociaciones desaparecieran. No hicieramos falta, está claro. Para que de alguna manera estuviéramos todos incluidos en todo. Exactamente, exactamente. Sin hacer tantas diferencias. Pero sí que es cierto que la experiencia que yo he ido viendo durante estos años, desde que era un proyecto muy pequeñito, era que realmente no nos han enseñado. A mí me habría encantado que desde la escuela, por ejemplo, las personas con discapacidad que con una edad temprana sí que compartían el espacio, hubieran tenido la oportunidad de seguir. Pero lo cierto es que culturalmente y socialmente no nos han enseñado a ello. Quizá ahora sí que tenemos un nivel de conciencia en el que podemos empezar. Llegamos tarde, porque llegamos tarde, pero que sea una realidad, es decir, oye, está muy extendido la frase de todas las personas somos iguales. A nivel de la forma... Teoría sí. Exactamente. Lo que debería de ser la igualdad es el acceso y disfrute de los servicios que cualquier persona podría tener. Pero cómo puede hacer que a cierto colectivo, con algún tipo de dificultad, pueda tener ese acceso. Las actividades inclusivas lo que buscan son eso. Yo tengo la experiencia preciosa de familias que me han dicho es que es la primera vez que mi hija comparte con un grupo una actividad y al final parece que la actividad que hacemos es una excusa para lo que realmente va a ocurrir. Claro. A nivel interno, a nivel relacional. Y casos de, bueno, es que han hecho un grupo de amigos y amigas y han quedado para ir al cine y es que están incluyendo a esta persona por primera vez. Claro. Entonces, para mí la importancia real reside en esto y coincido en que ojalá llegase un momento en que todo este tipo de propuestas no hiciesen falta. Ya fueran un recuerdo, ¿no? Exacto. Porque esto querría decir que hemos avanzado. Hemos avanzado un montón. Entonces, bueno, pues muchos ánimos, mucha fuerza, mucha inspiración, mucha creatividad, que no os va a faltar cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estaremos para apoyaros, para visitaros, para hacer alguna meditación incluso a estos chicos y chicas que estas cosas les encantan. Y, bueno, sobre todo, pues gracias. Gracias por ser parte de un proyecto esperanzador para un colectivo muy grande, muy grande, muy grande que realmente necesitaba esta luz en su camino. No, gracias a ti por el espacio, por dejarme exponer a la criatura, que es un baby aún. Y gracias por todo, por este y por todo. A ti, a ti. Pues ya sabéis, aquí si queréis contactar con Adolfo Pablos a través de INSS Project, recuerda-nos tu Instagram, tu Facebook, tu web... Pues página web, asociacioninsproject.com, instagram, asoc-insproject y desde ahí ya podemos estar en contacto. En las redes sociales tenemos todo el contacto, tenemos un canal de YouTube. O sea que no nos ve porque no quiere. Estemos preparados, estemos preparados para incluir. Dejemos que aquello a lo que nosotros nos dedicamos, ¿por qué no lo podemos proponer, por ejemplo, a Adolfo? A ver si se puede incluir incluso en este tipo de asociaciones. Es una oportunidad para extendernos todos. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.